Este hotel se encuentra en el corazón de Ocean Drive, en Miami Beach y cuenta con bar, restaurante, piscina al aire libre y terraza en la azotea. El establecimiento ofrece dos opciones de desayuno y está a dos minutos a pie de la playa. Las habitaciones del Miami Beach Lest Hotel disponen de conexión wifi gratuita, televisión portable y nevera pequeña. Algunas suites ofrecen vistas al océano. El Lest Hotel cuenta con centro de fitness, salón compartido y centro de negocios. Por las mañanas se sirve un desayuno continental que incluye productos de panadería, mermeladas, huevos, tostadas, zumo y café. El establecimiento se halla a unos 400 metros del Distrito Arteco y a 15 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com